Me pasaba horas y horas encerrada en mi cuarto. No os podéis imaginar lo divertido que era jugar con cajas. ¡Suscríbete al canal! ¡Zara! ¡Te tengo dicho que no juegues con las cajas! ¡No son para esas cosas! La verdad es que no me imagino para qué otra cosa puede servir una caja. ¡Suscríbete al canal!